El presidente argentino Alberto Fernández comenzó su mandato en diciembre de 2019 y el primer caso de coronavirus en el país se registró tres meses después, en marzo de 2020. Durante el primer año de la pandemia, la aprobación en general de su gestión llegó a estar por encima del 50%, pero hoy ya está por debajo del 40% con niveles de desaprobación superiores al 55% según datos de diferentes encuestadores. Entre los temas que más preocupan a los argentinos, además de la pandemia, está la economía, que se ha visto seriamente afectada en estos 12 meses. Pero hay un dato interesante que habla sobre todo de cómo se construyen las percepciones en la sociedad. De acuerdo con una encuesta de abril de la consultora Poliarquía, Si bien la aprobación a la gestión de la pandemia ha ido cayendo desde marzo de 2020, la evaluación del desempeño de Fernández en este terreno es más alta entre quienes ya han recibido alguna dosis de la vacuna contra COVID-19. Un 54% de los vacunados contra un 36% de los no vacunados. En Ecuador, la pandemia influyó en la reducción de la credibilidad de la gestión del actual presidente Lenín Moreno. A 41 días de que concluye la administración del actual mandatario, la pandemia golpeó su credibilidad del 63% con la que se ubicó a inicio de su gestión en mayo de 2017, a registrar una popularidad inferior del 10% en la mayoría de las encuestadoras. El gobierno de Lenín Moreno estuvo marcado por tensiones económicas, políticas y sociales desde el inicio de su gestión. Frente a la herencia del correísmo, Moreno arrancó con fragilidad y divisiones políticas en medio de un viraje del plan de gobierno con el que ganó las elecciones, a quien se le señaló de su incumplimiento para atender los intereses empresariales y acercarse al Fondo Monetario Internacional. Con una gestión de la pandemia en medio de casos de corrupción, lentitud de procesos de vacunación y protestas sociales, el gobierno insiste en que dejará 20 millones de dosis contratadas para inocular a el 20% de la población. Pero el nuevo presidente electo Guillermo Lazo deberá cumplir su promesa de campaña de vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno para recuperar al país del atasgo de los ciudadanos a la gestión pública ante las expectativas de un nuevo gobierno desde el 24 de mayo. El manejo de la pandemia afecta a la figura del presidente chileno Sebastián Piñera, que esta semana registra una de las cifras más bajas de aprobación de los últimos meses. Según un estudio de Caden, que suele ser favorable al gobierno, la aprobación del presidente se sitúa tan solo en un 14% y la percepción pública también afecta a su gabinete, que descende de 5 puntos porcentuales. Este gabinete, especialmente la figura del ministro de Salud, Enrique París, se había visto favorecido por el proceso de vacunación masiva iniciada en Chile en febrero, que situó al país como cabeza de América Latina y entre los tres países en vacunar a mayor velocidad en todo el mundo. Sin embargo, la situación crítica de la pandemia que atravesamos en estos momentos con cifras récord de contagiados en las últimas semanas, cifras récord de personas ingresadas en los hospitales, que se encuentran saturados en un 97%, pone contra las cuerdas al gobierno. El presidente Sebastián Piñera ha registrado durante su segundo mandato alguna de las cifras más bajas de aprobación que cualquier otro presidente en la historia reciente de la democracia en el país.